El Papa Francisco pide defender a Latinoamérica de la colonización ideológica. Nuestra fecundidad nos exige defender a nuestros pueblos de una colonización ideológica que cancela lo más rico de ellos, sean indígenas, afroamericanos, mestizos, campesinos o suburbanos. El Papa se expresó en estos términos durante la misa que ofició en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Ante miles de fieles de diversos países de América Latina, el Papa aprovechó la ocasión para destacar la diversidad cultural de los pueblos de esa región. Por caminos de justicia y de paz. Aseguró que esta riqueza hay que defenderla de todo intento homogeneizador que termina imponiendo, dijo, bajo esloganes atrayentes, una única manera de pensar, de ser, de sentir o de vivir. Defendió una iglesia con rostro mestizo, indígena, afroamericano, campesino, de desempleado, de niño y niña o de anciano. La intención, dijo, es que todos puedan sentirse portadores de promesas y de esperanzas.